El evento de todos los sábados, donde ayudamos a los niños con un buen desayuno, además que les proporcionamos su cajita de cereal y su litro de leche. Pero este sábado va a ser algo especial. ¿A qué se debe que va a ser? Vamos a entregar calzados para todos los niños que ya están debidamente anotados. Tenemos los números. Ahorita ya estamos en el conteo de cuántos pares son de niña, cuántos de niño y qué medidas son. ¿Cuántos niños son los beneficios? Por lo menos este sábado serán unos 80 niños los beneficiados. Los niños que ya se anotaron este pasado fin de semana. Este comedor de la Coña Victoria es cada sábado. Estamos ahí ayudando a los niños, a las madres solteras. Es mujeres y niños. La elección de los niños son niños que llegan constantemente al comedor. Y este fin de semana decidimos hacer una, además de la colecta, la entrega a los zapatos. Vemos mucha necesidad en la Coña Victoria. Hay muchos niños, hijos de madres solteras. Y los queremos ayudar un poquito, más de lo que les ayudamos cada semana. Recibimos apoyo de la comunidad, más que todo alimentos. Para comprar, para ir a hacer los eventos que hacemos. Cada 15 días salimos de diferentes colonias. No, regularmente entregamos zapatos cada tres meses. Siempre ayudamos a los niños con zapatos. Es una colecta permanente que tenemos.